Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Money Vidente y estas son las predicciones 2020 del espectáculo. Sin censura, señores. Aquí no hay nada de trabas. Que va a ser el año del juicio, de lo legal totalmente, de los divorcios, el año del divorcio, de las demandas, de los problemas en cuestiones de cárcel o penal. También va a ser un año de brujerías, desatadas en el espectáculo, pero va a ser un año de renacimiento, pero de muerte también. La carta 13 de la muerte va a estar golpeando constantemente a muchos artistas en el medio del espectáculo, a nivel mundial, pero más en México y en América Latina. Y la carta del gay, de la liberación total del que dirán, se desata en el año 2020. Mucha gente, muchos artistas saldrán del clóset. Bendito Dios. Que ahorita les voy a comentar quiénes son. Hablemos de alguien muy importante y querida en América Latina y más en México. 67 años. Libra, Verónica Castro. Definitivamente estuvo envuelta en la polémica total. Declaraciones de bisensualidad. Declaraciones muy fuertes alrededor de ella. Que decidió quitarse del medio artístico o auto jubilarse. Pero no, señores. Yo veo a Verónica Castro otra vez regresando en el 2020 en una serie, en un programa de televisión y en una novela. Otra vez Verónica Castro regresa más fuerte que nunca a los 68 años. Brillando. Como quiera va a seguir el que dirán detrás de ella. La polémica de su vida privada. Pero ella rondea una carta, mejor dicho dos, a la familia Castro. Que incluye a todos los que rodean a la familia. Todos. Hablando también de Angélica Rivero. Del güero Castro. De la mamá. De las hermanas. De los hijos. De las nueras. Hay una carta que es la carta de la brujería. Que va a estar rodeando completamente a la familia Castro en cuestiones de problemas, de encantamientos, de brujerías, de mal de ojo, de problemas fuertes. Entre ellos mismos. Pero también la carta 13 de la muerte rondea a la familia Castro. Así que va a ser un año completamente de revelación, de cambios y de renovación total. Verónica Castro completamente creyente de Dios. De la Virgen María. Va a seguir adelante a pesar de esa fuerte crisis que va a tener en cuestiones familiares. Hablemos de alguien también que va a estar envuelto en la polémica total. Que vuelve a ser padre a los 45 años. 46. Ari es fuerte, líder, carismático, completamente guapo. Que estuvo envuelto en cuestiones de brujerías de una expareja. Pero este año 2020, Gabriel Soto renace más fuerte que nunca. Tiene una ayuda espiritual por parte de alguien muy querido. De su mamá o alguien que ya está con Dios. Que lo va a estar protegiendo y cubriendo de cualquier problema en cuestiones de brujerías, mal de ojo y envidias. Gabriel debuta otra vez como padre y va a ser niño. Con la pareja que tiene actual. Así que va a ser un año fundamental para él. En cuestiones de renacer otra vez el amor. Y seguirá brillando en cuestiones de empresario y poner algo en cuestiones de hoteles. También hablemos de alguien. La familia Fernández. Vicente Fernández. Un hombre fuerte, lleno de energía. La familia Fernández que es un ícono completamente de México y de América Latina. Alejandro Fernández. Definitivamente galopando fuerte. Va a seguir brillando en cuestiones de éxito y de canciones. Se declara ser ferviente, fuerte en cuestiones políticas para ayudar a México y a su pueblo. Y va a seguir ayudando a sus hijos a seguir en cuestiones de carrera artística. Pero hay algo raro en la familia Fernández. Alguien de la familia, de los nietos, de los hijos, de los hermanos. Fernández se declara gay completamente. Diciéndole al mundo qué auténtico es y qué feliz es. Definitivamente la familia Fernández va a seguir creciendo y cosechando completamente éxitos en todos los sentidos. Otra familia más. La dinastía Pinal. Frida, Estefanía, Alejandra, Silvia. Toda la familia Pinal fuertes. Completamente. De carácter como un hombre. También hay alguien allí de la familia, de las nietas, de las bisnietas. Se declara completamente bisensual o gay. Va a ser un año de revelaciones completamente para la familia. Y de reconciliación total para la dinastía Pinal. Pero la carta de la muerte rondea también a la dinastía Pinal. Así que se van a tener que cuidar en cuestiones de enfermedad, de operaciones o algo estético. Thalía, 48 años, 49. Signo Virgo. Carismática total. Se reinventa completamente en el año 2020. Habla de separación. De enamorarse de alguien más. Pero debajo de la mesa. Que alguien no se dé cuenta. Que ella está saliendo con alguien más joven. Se vale volverse enamorado. Después de tantos años, a tu pareja ya lo ves como familiar. No como un amor o la pasión. Seguirá brillando Thalía. Saca mejor disco. Vuelve a una serie internacional. Hace labores en cuestiones políticas en Estados Unidos para lo latino. Y seguirá brillando. Definitivo. Y más enamorada que nunca. Y hay una canción que se llama Equivocada. Que otra vez la saca. Y le va a dar toda la fuerza otra vez a nivel mundial. Hablemos de alguien que es su rival. No enemiga. Paulina Rubio. Completamente triunfadora también. Saca disco nuevo. Habla de tener otro hijo más. Con vientre de alquiler. Enamoradísima. De un fotógrafo. Productor. O artista. 24 años. Ella definitivamente se reinventa. Pero va a tener que tener cuidado con cuestiones legales. De fraude. De problemas de impuestos. Y de problemas de demandas. De los papás de los niños. Hablemos de alguien también muy querida por todos. Gloria Trevi. Acuario total. Regia. Fuerte. Inteligente. Capaz de reinventarse constantemente todos los años. Que fue hombre en la otra vida. Por eso Dios le da dos varones como hijos. Que van a ser artistas completamente. Y que van a estar brillando sobre todo el mayor. Ángel Gabriel. En cuestiones de artista. Cantante. Gloria hablará otra vez de separación. De problemas legales. Acuérdense que es el año del divorcio. Es el año de encontrarse a uno mismo. Y Gloria decide cambiarse de casa. Empezar otra vida. Empezar a renacerse completamente. Ella es auténtica. Fuerte. Y Dios. Hay un ángel. Y la Virgen María. La cubren. Para salir adelante. Y se vale también volverse a enamorar. Que va a ser un año completamente de cambios para Gloria. Y de renovación y de crecimiento espiritual y amoroso. Hablemos de alguien tan fuerte también. Como es Luis Miguel. 50 años. Aries total. Líder. Carismático. Único en el mundo entero. O sea. Llegará más lejos que nunca en el año 2020. Se quita por fin todas sus deudas. Se reinventa. Saca disco. Inédito. Brilla más que antes y lo mejor de todo. Habla de casarse, amigos. Luis Miguel se casa con alguien de 20 o 21 años. Extranjera. Completamente querida por él. Y amada por él. Hablando de ser padre y va a ser niña. Él en su vida nada más va a tener cuatro hijos. Michelle. Los dos que tiene con Araceli. Y la cuarta que va a ser una niña preciosa. Se va a quitar de vicios y de problemas en cuestiones de enfermedad. Se reinventa y se quita de problemas legales en cuestiones de impuestos. Pero va a tener algo de problemas en cuestiones de su mamá o del hermano más chico. Saldrá a la luz lo que tanto se escondía. ¿Cómo murió la mamá de Luis Miguel? Asesinada. Ahorcada. Ahogada por alguien muy querido a ellos. El amante de ella. Fuertes declaraciones, pero es una realidad. Hablemos de alguien que la sigue el éxito. La polémica, la suerte, el carisma, la belleza. Belinda, completamente fuerte, del signo Leo, 30 años. Va a ser un año de brillar totalmente en todos los sentidos. La veo saliendo mucho fueras. Estados Unidos, Europa, América Latina. Sacará un disco de reggaetón o con gente muy fuerte a nivel mundial que la va a hacer completamente famosa. Seguirá la polémica alrededor de ella. Pero por fin decide enamorarse. Y presentará a su pareja al mundo entero. Lo veo que va a hacer alguien en cuestiones legales. Abogado, político o alguien empresario. 35 años o 36. Belinda brilla más que nunca en todos los sentidos. Otra más, mexicana. 24 o 25 años. Del signo cáncer, sentimental totalmente. Bicensual. Declarada completamente abierta al amor. No importa quién sea. Hombre o mujer. Dana Paola. Que va a brillar más que nunca. Que se enamora. Pero la veo que se enamora de un hombre. Del signo Pisces o Aries. Que va a ser europeo. Que le va a estar tocando la puerta del casamiento en el 2020-20. Y va a seguir hablando en cuestiones de series internacionales. Y brillando más que nunca. Lo mejor que tiene ella, su inteligencia. El marketing que maneja para todo lo que hace, es brillante. Así que ella, brilla más que nunca en el 2020-20. Definitivamente, les mando todas las bendiciones. Va a ser un año muy fuerte para el ambiente del espectáculo. Va a ser un año del juicio total. En cuestiones legales. De divorcios. De fuerza. Y de amor. De reinventarse completamente. Y de creer más en Dios que en la Virgen María. Creo que va a ser un año fundamental para el espectáculo en México, América Latina y Estados Unidos. En todos los sentidos. Así que les mando todas las bendiciones del mundo. Y les deseo toda la suerte. Que el año 2020-20 los llene de gracia, de felicidad y de fortuna. A todos, mis compañeros del espectáculo. Recuerden que son predicciones, no afirmaciones. Traten de cambiar el futuro, por el bien de ustedes. Denle like, compartan, divulguen, pasen la voz. Y los quiere Mono Evidente. Y sobre todo, feliz año 2020. A todos mis amigos y a todos mis seguidores. Los quiero con el alma. Gracias.